Le digo que hoy es el Día de Miserios y Heroínas. Qué gusto me da saludarte, querida Lourdes Mendoza. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar contigo una vez más, querido padre del análisis superior. Oye, el domingo, déjame confesar que el domingo vi que publicabas en redes que iba a estar muy buena tu columna y estuve a dos de mandarte un mensaje de que me dieras un adelanto, pero eso no se hace entre columnistas. Pero qué buena columna publicaste hoy, porque además desenmascaras una de las grandes mentiras de este sexenio. Sin lugar a dudas. Finalmente logré, siempre había yo dicho que Emilio Lozoya no tenía una prueba de sus dichos y que por eso se había ido a la cárcel, después de que la había tomado, ¿te acuerdas la foto? El Junán allá en aquellos entonces del 2021. Sin embargo, después de que la Fiscalía General de la República lo acusa formalmente a él y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht, yo puse la denuncia pertinente por falsedad en declaraciones. Esta denuncia es penal. Es un delito menor, pero por lo menos son siete años que se puede ir a la cárcel. Y finalmente compareció y finalmente él solito declaró y ratificó ante la Fiscalía de la Ciudad de México que todo lo que dijo es mentira. Increíble, pero cierto. Sí, no, no, no. O sea, lo que hoy publica es que dijo que todo lo que había dicho era mentira. Así es. Pero además, ¿sabes qué? Es increíble porque, o sea, dice que la denuncia que el propio presidente salió el 20 de agosto del 2020 a decir que todo el mundo la teníamos que leer porque esa denuncia era la buena y porque no tenía que haber silencios y que porque ellos iban a combatir la corrupción y la impunidad. Bueno, pues Emilio Lozoya dice que esa denuncia, la que se filtró, está modificada. Y yo te pregunto, David, ¿y quién la modificó? O sea, ¿el presidente? ¿La fiscalía? ¿El fiscal? O sea, hay que llamar a Emilio Lozoya y decirle, bueno, según tú, ¿quién la modificó? Es que Emilio Lozoya no tiene filtro para decir mentiras, ¿no? No, exacto. Yo pensé que ibas a decir progenitora y sí, sí tiene. No, 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 la tiene en la cárcel, ¿no? La tiene con arraigo domiciliario primero y luego ya le pusieron brazalete pero tiene que salir con un policía que vaya atrás de ella. Entonces, pues sí es de penita ajena. Pero, ojo, dice además, y eso es ya pelearse directo con el fiscal porque dijo que la denuncia que hizo con el MP cuando vino a declarar el 11 de agosto del 2020 que dice que esa tampoco vale, que porque como no le pusieron a un abogado, tampoco vale. Entonces, lo que sí vale es, si le hubieran dado el criterio de oportunidad, decir mentiras vale la pena. No le dieron el criterio de oportunidad y entonces hoy dice, pues yo me, los filters para atrás, no me importa lo que hayan sufrido los 17 que yo difamé y ahora yo me... Porque hay gente en la cárcel por sus mentiras. Debería de estar en la cárcel. No, 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 hay gente en la cárcel. Hoy hay gente en la cárcel por sus mentiras. Mira, por lo menos Carlos Treviño, el último director general de Pemex, él está huido por las mentiras de Emilio Lozoya. Jorge Luis Lavalle, el exsenador por Campeche, él estuvo año y medio en la cárcel por las mentiras de Lozoya y ahorita sigue con brazalete y no vas a creer que sucedió. Pues que cuando yo hago del conocimiento de la declaración de Emilio Lozoya, pues evidentemente sus abogados ya me buscaron y en base a las declaraciones de Emilio Lozoya, uno va a tramitar un amparo y el otro va a tramitar, no me preguntes cómo se llaman estos recursos legaloides, pero también van a hacer uso de estas declaraciones de Emilio para que los dejen de perseguir. Sí, o sea, lo que pasa es que aquí el punto es Emilio Lozoya, hasta donde hay evidencia, fue el único que se robó la lana. El único que recibió la lana del cochupo. Y cuando lo cacharon, el presidente se la tragó toda diciendo que porque estaban, ellos estaban buscando la gran conspiración mundial de los neoliberales y eso no se sostuvo porque ya como lo reconoce el propio Emilio Lozoya, es una mentira. Es una gran mentira, pero una, como bien dices tú, una mentira que sí nos afectó a muchos seres humanos, que para él fuimos piedritas en el camino, como también lo escribí en la columna, pero las afectaciones fueron gravísimas. Y te puedo decir que de estos 17, pues muchos que trabajaban o eran consultores, empresas de Estados Unidos le tuvieron que llamar y decir, a ver, demuéstrame que tú no eres un corrupto, como lo acaba de decir Lozoya. Entonces, sí hubo. Y ojo, la semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que los ministerios públicos que no hacían bien su trabajo, ¿qué crees? Sí incurrían en delitos. Claro. Que sí los podemos demandar. Entonces, el ministerio público que nos exhibió a los 17, pues también, ¿quién va a pagar? Si nosotros decidimos demandar al Estado, ¿quién va a pagar ese chistecito? Sí, sí, o sea, con más carga, con más carga al enario. Yo creo que en el balance, o sea, para ti ha sido una joda todos estos años, pero en el balance te ha servido demostrar que eres tan grande, tan fuerte y tan buen periodista, ¿eh? Te lo agradezco enormemente. Y sí, o sea, yo dije yo voy a demostrar que esto es una difamación y no voy a parar y ve cómo hasta dónde he llegado. Sí, sin duda, pero si tú le preguntas a mi hija lo que fue vivir por lo menos dos años conmigo, fíjole, eso es otra historia, como diría la nana Goya, ¿no? Dale un beso muy grande a tu hija y cuando vayan a ver al Toluca, invítenme. Con muchísimo gusto. Y al final del día, mira, la verdad es que lo que urge es que ya la Fiscalía en la Ciudad de México a mí me de ya fecha para comenzar mi juicio contra Lozoya por el tema de falsedad de declaraciones y que ya la Fiscalía también se ponga a abolizar a los jueces federales para que empiecen los juicios contra Lozoya y se vaya a la cárcel. Seguimos pendientes en eso. Muy buenas noches. ¡Gracias!